¡Suscríbete al canal! Voy a dejar el link en la descripción Pero hago videos para ayudar a personas a bajar de peso A aumentar la masa muscular Y vivir una vida más saludable También hago vlogs Así que este va a ser un vlog el día de hoy Síganme los buenos y los malos Y los que quieren ponerse a Maze Bueno, ya estamos de regreso en mi apartamento Ya van a ser las 1.50 Ahorita voy a cocinar un poco de carne Un poco de pavo Para mi comida para mañana Y el día siguiente Y una playera O una... No sé cómo lo llaman ustedes En inglés se llama Taintop Que... Que... Este... Este... Mande a diseñar Porque la voy a vender aquí A los... Gringos de aquí en el gabacho Y básicamente dice Lift, eat, sleep, and repeat Y abajo tiene Unleash your fitness Básicamente es... Levantar Como levantar pesas Comer, dormir Y repetir Y ya tiene el Unleash your fitness Que Unleash your fitness es... Es el nombre de mi negocio De entrenamiento De personal training Pero... Sí Este... Comenten aquí abajo Si quieren que haga igual Taintops Para ir al gimnasio Para entrenar O para nada más Para ponerse en español Comenten ahí abajo En la descripción Y me pongo a armarlo Una pregunta ¿A ustedes les gustan Los corridos tumbados? Si sí ¿Por qué? Y si no También ¿Por qué? Escriban ahí abajo Como animal Bueno, bueno Ya nos estamos alistando Para ir al gym Al gimnasio Para ponernos mameis Ok Ah Una pregunta ¿Ustedes saben ¿Qué es esto? No se crean No se crean No hagan drogas Hagan Pre-workout Ok Pre-entreno Con este polvito azul Que ven aquí Los despierta rápido Rápido Solo agarran su Como llaman esto Lo llenan de agua Agarran Polvito Usualmente viene con el scoop Se lo ponen Agarran su tapita Así nada más Sacuden bien Si nunca Si nunca han usado Pre-workout Pre-entreno Realmente no se los recomiendo Realmente lo único que les recomiendo Es de que duerman bien Duerman mínimo Unas ocho horas Y Tomen café Tomen café Si ven que eso no les ayuda Entonces pueden ya Ver otras opciones Como pre-entreno Y así Pero empiecen suave Empiecen leve Ok No traten de ir por un Pre-entreno Por ejemplo Como este tiene Creo que 250 milogramos Creo 250 o 300 por ahí Pero de hecho Eso es bastante Para alguien que no ha tomado Pre-workout Eso es bastante Yo sugiero Que empiecen con Con esto Estos que son BCAs O PCAs BCAs Este Si encuentran de estos Si estás en Estados Unidos Yo recomiendo Que los lugares De Walmart Creo que igual en México Tienen Walmart O un supermercado Que venda esto Este Va a salir ahí Más barato Que ir al GNC Al GNC En el GNC Nada más te roban el dinero Pero no vayas ahí Ve a la Walmart Escoge unos BCAs Si ya usas los BCAs Si no te gustaron Si no te hicieron efecto Entonces ya agarra un Pre-entreno Pero que el Pre-entreno Sea como de 200 a 250 Ya cuando llegas a los 300 A los 400 Ya es bastante Y si no estás acostumbrado Mira Tal vez te mande directo al baño A vomitar Ok Entonces ojo con eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!